¡Ey! 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 ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Les seguimos compartiendo información y bueno, primero que nada, pues se suspende el encuentro, el debut de la nachoneta en el clausura 2023. Al parecer, la cancha del Estadio Jalisco no estaba en óptimas condiciones para que se pudiera jugar la fecha 1 del clausura y bueno, estamos al pendiente de cuándo se va a aplazar lo que es el debut del club deportivo Toluca en el clausura 2023. Y bueno, también Día de Reyes, por el club deportivo Toluca, Cruz Azul presentó una oferta por Jorge Rodríguez un préstamo de un año con opción a comprar. Al parecer, ven con buenos ojos en la noria la posible llegada de Jorge Rodríguez de 21 años y lo ven como un jugador con mucha proyección porque es un jugador mexicano, entonces es lo que se busca, ¿no? Que esté durante todo el 2023 con los celestes y bueno, la máquina estaría avanzando ya para que pueda salir o para que pueda llegar más bien, ¿no? A la noria Jorge Rodríguez. Y pues todos sabemos que esa posición está cubierta por Brian Angulo y también Machera ocupó el jugar tranquilamente en esa posición y además de violante, ¿no? Que ha jugado más más enfrente, pero también lo hemos visto jugar como carrilero e incluso como lateral en algunos momentos con el club deportivo Toluca. Este, bueno, vamos a esperar lo que pueda pasar, ¿no? Este, para la fecha uno contra Atlas para ver hasta cuándo se pospone. Y bueno, los invito a que me sigan en mi Instagram. Este, estamos al pendiente, estamos ya muy cerca de los 10.000 suscriptores. Les adelanto, les dije que se veía una dinámica. Y bueno, vamos a sortear un balón por todo el plantel. Este, ya fuimos a las instalaciones, incluso lo firmó el mago Velasco y también Carlitos Esquivel. Este, la verdad, un momento muy agradable con con los jugadores y cuerpo del club deportivo Toluca. Entonces, los invito a que se suscriban. También, este, que estén atentos a mis redes sociales para que puedan estar, este, participando en esta dinámica. Estamos muy cerca y espero que se pueda cumplir antes de el debut del club deportivo Toluca. Y bueno, nos estamos viendo. Siempre diablos, siempre rompes. Y bueno, nos estamos viendo.